Ocho programas educativos que desarrolla la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud fueron acreditadas por la Institución Internacional Organización Universitaria Interamericana, hoy en un acto en el que se entregaron las placas correspondientes de reconocimiento al rector de la Universidad de Guadalajara, Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Escuchemos al rector general de la Universidad de Guadalajara. Este extraordinario acto que tenemos el día de hoy de reconocimiento de la calidad del trabajo académico de nuestra institución. En primer término, felicito a los directivos, coordinadores y representantes ante los organismos evaluadores del Programa Educativo de Médicos Cirujano y Partero impartido en los Centros Universitarios de Los Altos, del Sur, de la Costa y de Tonalá, así como, por supuesto, de Ciencias de la Salud, por haber conseguido el reconocimiento internacional por su calidad. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Jaime András de Villanueva, enlistó parte de los programas acreditados. Oigamos. Los siete programas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, más la carrera de médico cirujano y partero impartido en cinco sedes de la red universitaria, reciben la acreditación internacional avalada por la Organización Interuniversitaria Latinoamericana. Los programas educativos a los que me refiero son las licenciaturas en Cultura Física y del Deporte, en Enfermería, licenciatura de Cirujano Dentista, licenciatura de Nutrición, licenciatura en Enfermería Semi-Escolarizada. Por su parte, el director de la Organización Universitaria Interamericana, Fernando Daniels, exhortó a seguir muy pendientes para conservar las acreditaciones. Ceremonia de entrega de la acreditación internacional del programa de Medicina Red, que se imparten cinco centros universitarios y de siete programas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Para nosotros es la conclusión de un compromiso que adquirimos con la Universidad de Guadalajara, que con una gran confianza nos depositó esa misión de evaluar estos programas. Y bueno, nosotros concluimos un proceso, pero para ustedes el trabajo comienza. Y el trabajo comienza porque deben implementar de manera creativa y eficaz las recomendaciones y las sugerencias. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.